Hola chicos, buenos días. Aquí estoy. Después de haber hecho un poco de ejercicio, vamos a quemar esta carta. Y quiero hacerlo pidiéndole a nuestro Creador Jehová que me ayude a ser el tipo de persona que Él quiere que yo sea. Ahora, comprendo que como seres humanos nos equivocamos y no siempre nuestra percepción o lo que creemos que es, es lo correcto. Siempre es necesario acudir a nuestro Creador para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que mi deseo realmente es que este proceso de transformación lo guíe mi Creador. Y que me ayude a cultivar cualidades que den honra a su nombre, que me permitan ganar su aprobación, tener su amistad y convertirme en una mejor persona. Para Él como mi Creador, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos, para mis compañeros de trabajo y para todos los seres humanos que hemos sido creados en esta tierra tan bella. No se quiere quemar muchachos. Se niega, se niega. Esta imperfección es muy grande muchachos. Esta imperfección es muy grande.